Hola chicos, os estoy grabando un precioso capote de paseo negro, bordado con flores en color magenta. Tiene una cosa especial este capote de paseo, perdonad el movimiento ahora, pero lo voy a hacer así, ¿vale? Observad a quién ha pertenecido este capote de paseo, se ve claramente aquí. Con todo mi cariño para Regino y Victoria, Paco Ureña, ¿vale? Ha pertenecido al maestro Paco Ureña, que creo que se lo puso una de las tardes de Madrid, ¿vale? Pues ahí lo tenéis, una media de 1,84 de largo, así, estirado, y de altura 90, ¿vale? Precioso capote de paseo. Os voy a enseñar el interior para que veáis, el interior. Y una maravilla, verde, esperanza, y un capote muy, muy bonito. Espero que lo disfrutéis tanto como yo, quiero que lo veáis en su máximo esplendor, ¿vale? La gama por aquí, como podéis observar, tenéis... Aquí le he puesto unas pinzas para que se coja, porque si no se cae... Y ahí lo tenéis. Capote de paseo de categoría mundial. Nos vemos en el siguiente vídeo.